Estamos acá a las faldas del volcán Guagua Pichincha justamente para comentarles de geotermia que este es un tipo de energía que se produce acá con la tierra pues se conoce que a más profundidades existe calor este se extrae a través de maquinaria y puede producir energía eléctrica con una vida útil de 50 años eso sí, será un proyecto a largo plazo de 4 o 5 años pero este también podría ser un cambio revolucionario en la forma en la que Ecuador produce energía eléctrica y podría ser también la solución a los problemas que vive el sector energético Ecuador podría tener la solución a sus problemas energéticos literalmente bajo sus pies sí, así como lo escucha, bajo sus pies pues está comprobado que el calor de la tierra puede producir energía eléctrica esto se conoce como geotermia lo que hace es aprovechar el calor existente en las capas inferiores del suelo para generar, bueno a través de este calor calentar un líquido que permitirá la generación de vapor y a través de este vapor la generación de electricidad pero ¿cómo funciona? una vez localizado el pozo de calor con temperaturas superiores a los 150 grados celsius se realiza una perforación de hasta 2 kilómetros allí se inyecta agua que produce vapor este vapor sube hacia la superficie y mueve las turbinas para generar electricidad incluso el vapor se puede condensar nuevamente y generar agua para ser reutilizado en el mismo pozo se considera a efectos prácticos y se maneja correctamente como una energía renovable adicionalmente es una tecnología relativamente limpia en comparación con lo que es las tecnologías de producción de electricidad que suelen generar gases de efecto invernadero y como su base es el calor los lugares más apropiados para aprovechar este recurso están en los volcanes y justamente Ecuador tiene 27 colosos la energía geotérmica es la energía estable de las renovables de todas las renovables es la única que no depende del cambio climático porque es básicamente la lava que calienta la tierra calienta el agua y provee el vapor para que las turbinas se muevan vemos a eso como una solución de largo plazo sin embargo uno de los problemas es su costo ese tipo de energía tiene un costo, un CAPEX al principio bastante alto sin embargo la cola es larguísima esto es un tema de ser estratégicos poner bastantes unidades a lo largo de nuestro país y tener esa energía a larguísimo plazo pero ¿cuán durable podría ser este tipo de energía? se estima que son cientos de años es por eso que suele considerarse como una tecnología renovable el hecho de que sea una energía renovable y constante da una seguridad en la provisión uno de los países líderes en energía geotérmica es Estados Unidos que en 2023 obtuvo 3.900 megavatios seguido de Indonesia con 2.418 megavatios y Filipinas con 1.952 megavatios el país más cercano que usa geotermia es México que produjo en 2023 976 megavatios Edison Saavedra, Noticias 7 ¿sabían ustedes que Ecuador cuenta con su primer proyecto de energía geotérmica en el país? está ubicado en el cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura se denomina Chachimbiro sin embargo todos los detalles de este proyecto energético geotérmico se lo contamos en una próxima entrega